¿Esa sos vos de bebé? Sí, y acá estoy con una manguera. Siempre me ha fascinado andar con la manguera. Ilse, son muchas Ilses dentro de una Ilse. El lesbianismo es uno de los temas importantes del feminismo. Se conoce más su lado de activismo lésbico-feminista. Yo vengo con esa apertura lésbica. Y le propongo a Ilse la idea de hacer los cuadernos. Y empezamos a hacer cuadernos de existencia lésbiana. Tiene muchísimas facetas que aún no están abarcadas en su totalidad. Mi padre nos llevó a mamá, mi hermano y yo a Alemania. Yo no sabía que estaban los nazis. Ilse fue una precursora pronunciándose feminista en 1978, en plena dictadura militar. El programa de Milta Alegrán apareció por primera vez. Y yo la primera vez que tuve así alguien que se decía lesbiana, pública. Y yo la vi. Circulaba por los espacios del feminismo, por los espacios del movimiento LGBT, por los espacios del movimiento lésbico en particular. Estaba en todos lados. Una mujer lesbiana ama a otra mujer. No ama a un monstruo. La sociedad debería cuestionarse. ¿Qué le pasa que le cuesta tanto aceptar eso?